Nosotros hemos trasladado desde la redacción del Gobierno a los distintos ministerios afectados una estimación provisional de alrededor de unos 300 millones de euros en toda la región. Todos sabemos que la provincia más afectada es la provincia de Toledo, en la que se estima que pueden aproximarse a los 200 millones de euros. Allí hemos englobado lo que nos han comunicado los distintos ayuntamientos. Se refieren tanto a daños o a posibles daños en infraestructuras municipales o provinciales y también a daños en particulares, empresas, comercios o comunidades de propietarios, etc. ¿Para qué sirve esa estimación? Pues sirve, evidentemente, para que en el momento en el que el Consejo de Ministros acuerde o estime acordar la zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tenga una consignación presupuestaria para abrir el periodo de solicitud de ayudas. Gracias. Gracias.